Por los delitos de usurpación de las funciones del Consejo Nacional Electoral, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y también conspiración, fue finalmente citado el excandidato presidencial de 74 años de edad Edmundo González Urrutia ante el Ministerio Público, esto por orden del fiscal general Tarek William Saad. Al respecto, González Urrutia solo ha emitido a través de las redes sociales un comunicado donde no determina si asistirá o no a esta situación, por el contrario, pues pide el apoyo tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, donde ya al menos 11 naciones han mostrado su apoyo y su repudio a este tipo de represión y hostigación que hace el gobierno de Nicolás Maduro con los líderes de oposición. Por su parte, María Corina Machado también a través de redes sociales insiste y asegura que el verdadero presidente en Venezuela a través del conteo de actas que ella y su equipo han realizado es Edmundo González y que están dispuestos a comprobarlo. Habrá que esperar entonces hasta el lunes a las 10 de la mañana para saber si González Urrutia finalmente comparece o no a esta situación, a esta situación hecha por el Ministerio Público. Pero un punto importante es que hace aproximadamente tres semanas Edmundo González Urrutia no hace apariciones públicas. Su hija Carolina González ha dicho que se mantiene a resguardo.